Todas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales, aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes. Hablando como lo loco. Familia, y hablando como los locos del frente local. Alicia, te tengo un caso. Rágica del frente local. Yo estoy como linda el día de hoy. Familia, hablando como los locos, les cuento. Una mujer bella. Gracias, mi amor. Mira esa cámara como tú te ves. Véanla a YouTube, vayan para allá. Vayan para YouTube ahora mismo para que me vean agripada. Qué bella me veo. Señores, Piqué me tiene muy harta. No es por nada, pero Piqué me tiene muy harta. Con Piqué te tiene Piqué. Uy, me tiene con Piqué, exactamente. Pues don Piqué ahora está ovarizado. Ustedes conocen a Piqué, ¿verdad? Si yo digo de que Piqué, el jugador de la FC de Barcelona, no. El ex de Shakira. Ahí lo conocen. Pero él era duro antes de eso. Ah, no me importa. Pero yo no lo conocía. Lo conocí por Shakira. Entonces, si se molestan cuando le dicen a las mujeres, dice que no, esa es la ex. La ex de fulano. Ahora es válido. No, no. Es válido. Escúcheme de nuevo. No me van a decir. Los amigos de mi esposo a lo mejor, si pueden decir, ay, no, es que no. El que me conoce ya, mi amor. Si me conociste ya, mi amor. Dice que hasta los amigos de tu esposo dicen, no, es el esposo de Pamela. Exactamente. Así mismo. El esposo de Pamela. Hasta lo mismo amigo de él. Claro. Su jefe. Hasta le dice así, esposo de Pamela. ¿Qué es lo que tú? Así. Ya no lo dice en su nombre. Así. En el único lugar que yo he sido desplazada es con los niños, porque ellos no saben de mí. Y me dicen mamá de luna. Ah, uy, uy, uy. Pero bueno, el señor Piqué, el ex de la señora Chaki, emitió el día de ayer un comunicado a través de su despacho de abogados, en donde anuncia que va a tener una acción legal. Se molestó. Se molestó. Contrató el cablo mal del. Sí. Bueno, tras sufrir intromisión que traspasa los límites de la legalidad, entonces él dice que él está muy cansado. Eso está vulnerando los derechos de sus hijos. Pero yo no he visto a nadie hablando como de los hijos. Yo sí sé que. De él y de la muchacha. Y de la ex. Pero él dice que todos esos comentarios que se han hecho, que no han sido constatados con él y con Shakira. Pero puede ser, puede ser que sí. Entonces eso afecta. Me imagino que legalmente debe ser, se puede juzgar a esta persona, que es un paparazzi que es bien famoso. Y está, es bien conocido por eso, por dar primicia. Ah, no, pues seguro está acostumbrado. Y yo no sé si ustedes vieron que recientemente ese mismo paparazzi dijo, señores, yo tengo, yo tengo todo. Ah, sí. Yo voy a decir, yo tengo imágenes. Ah, que de ahí que viene, ¿verdad? Porque que hay un tipo que está usando, que tiene todo. Él se asustó, fue. Él dijo, de verdad, este muchacho lo tiene, él tiene todo. Él tiene las fotos. Déjame yo asustarlo a ver si. Exactamente. Pues, eh, Piqué está muy cansado ya de todo eso y dice que al mismo tiempo el seguimiento de algunos medios y paparazzi han sido continuos, viéndose, eso lo dice sus abogados, viéndose a nuestro cliente alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos y a su familia y a su entorno cercano. Y a su actual novia. Y a su actual novia. Qué ojo microbio. Hay unos memes por ahí que dicen, señores, Shakira debe ser necia. Ella debe ser necia, debe tener una cantaleta, debe ser incómoda. Porque para él dejar a Shakira por la nueva novia que él tiene, Shakira debe joder demasiado. Es que una cajita de 20 años no le da ni por los talones a la Shakira. Cuando vino a vestirle marico. ¿O coco? ¿O coco? No, 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 la Shakira tiene un mariquito. Ay, elías, qué feo. Tiene un problema de infección. ¿Qué no se lava eso? No, miren, señores, dejen su comentario. Nadie sabe, los famosos son como excéntricos. ¿De dónde queda ella? ¿De Colombia? No, los colombianos no tienen esa fama de sucio. No, no, no. Y esa ya se ve que ella se da su baño. Se da su trato. Ella se ve. Por una cosa que se vea. Ahorita ella hizo una promesa en Higüey y se deja crecer todo ese... No creo que fue en Higüey que se vea. En la bacica de Barranquilla. No, no ha quedado. En la bacica de Barranquilla. Es probable. Pero en otro orden, y lo voy a decir rapidito. No sé si vieron un videíto por ahí en donde se ve a don J Balvin con el Papa. Ay, sí. Con el Papa enseñándole una cuestión, un celular. Sí. No, sí. Y machucando y todo. Y el Papa le dijo, tú eres travieso, muchacho. Sí, yo creo que... Tú eres movidito. El Papa hizo como un movimiento. Como que se metió sarangueo. Sí, se movió y yo digo... No, porque el Papa está vivo. Está vivo. Pero está medio maloso, él está maloso. Pero J Balvin lo que dice ahora es, señores, al Papa le dice... Sí, al Papa le gusta el reggaetó. ¿Le gusta el reggaetó? Le gusta el reggaetó. ¿Y el hoyo lo ha dicho que es J Balvin? No, creo que la haya... Deberían ponerse la vez. No, lo repre... Ser un buen reggaetó que es. No, pero mira, ese Papa es muy versátil. Sí. Por usar una palabra, no sé cuál pega, pero él es como muy realita. Sí, él es como muy jovial y está aterrizado con las cosas. Tú llegas hasta ver la película que estaba en Netflix, de la transición de Benedicto a él. Claro que sí. No, no lo he visto. Mira, es una pieza. Estoy flojo de película. ¿Tú sabes algo? Es una pieza. Benedicto a mí siempre me ha dado miedo. Él da miedo. Él se parece al Dark Lord de Star Wars. ¿Y por qué Benedicto dejó eso? No, él lo tenía que dejar. Él no quería estar ahí ni siquiera. Él estaba jajando. Además, tenía una tasa de rechazo muy alta. La tasa de rechazo también estaba complicado ya de salud. Sí, sí, sí. Benedicto, a mí no me gusta Benedicto, me gusta Benedicta. Ah, ok, un abrazo. Muy bueno. Porque está en frita. Pero en este caso, él, por una fundación, se reunieron un grupo de artistas, incluyendo Alexander Hacha. ¿Te acuerdas de Alexander Hacha? Claro que no. Claro que no. Él canta Te amo o amo, una de esas canciones. Un rubio ahí. Ok. Alexander Hacha se reunió también Eduardo Berastegui y se reunió J Balvin por una fundación llamada Vitae. Él era J Balvin que estaba con el papu, olvídate de los demás. Ellos hacen currículum. No, ellos son... Esa fundación hace currículum para la gente. Esperaste, y es actor. No, yo digo, si esa fundación hace currículum para la gente. ¿Por qué? No, no sé a qué se dedica la fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Vitae. ¿Ah, sí? Por el estúpido. Es que chiste tan malo, viejo, las siete. Ay, a punto de que se reunieron y él dice que al papa le gusta el reggaetón porque el papa como que le, no sé, como que le dio un bailecito. Ahorita saca una parodia. O sea, si al papa le gusta el reggaetón, dale. Exacto. Ya tú sabes. Sigo hablando con los locos de Viviarly que tenemos. Ustedes saben que un compatriot de nosotros, Albert Pujols, está... El mío, el mío, escuchando que estoy. Está... ¿Por qué tú le dices Pujols? Pujols. Ah, Pujols. No sé cómo tú quieras decirlo. Pero no Pujols. Él está en el quinto lugar de los más honroneros de la historia de la MLB. Él tiene 6.94, correcto. A ley de 6, manito. A ley de 6. Entonces, ¿qué pasa? Alex Rodríguez subió un video, creo que fue ayer o antes de ayer. Yo creo que fue ayer. Sí. Pero tempranito. Dí que él fue en inglés y él dice como... Voy a tratar de parafrasear. Pero después él dice como que... Eh, mi hermano... Mi hermano Albert está casi llegándome a mí. A ley de dos para llegarme. Porque Alex está en el cuarto lugar de la lista. Tiene 6.96. Le faltaron cuatro honrones, obvio, para llegar a 700. La lista de los inmortales. Me le hicieron daño a Alex. A Alex le hicieron daño como a Roche. Entonces, Alex perrió un ching ahí. Entonces, no, Alex. No, él en bacanería. ¿Motivó? Él hizo dos cosas. Primero que todo, dijo que como que yo estoy ready todavía para entrar al plato. Y lo otro fue que él le tiró un ching. Un ching de sucito a los yankees. Porque los yankees reactivaron el número de él. El número 13. En vez de retirarlo. Sí. Los reactivaron el número. Hay alguien en el equipo que está usando ese número. Yo no sé. No me acuerdo el nombre, pero alguien lo está usando. Entonces, el hijo de eso. Ay, hombre. Yo que tengo mi trajecito aquí de pinstripe, de la raya. Cualquiera entra para el plato. Entonces, como que abrió como una encuesta. Y muchísimos medios, cronistas, se hicieron eco. Y qué es lo que con Alex se genera. Los yankees lo que tienen que estar quillados. Que Alex no está... O sea, yo le hicieron salir. Pero tienen que pagarle su cuarto. Sí, a él le tienen que pagar su cuarto. Le están pagando su suerch. Porque el punto de todo esto es que Alex, normalito, hubiera llegado. Hubiera estado en el número uno de la lista de honros. Pero entonces, él le tienen que pagar su dinero. Es que cuando Alex salió. Exacto, para que termine el contrato. Sí, porque fue que lo forzaron. ¿Y qué tiempo? Era un contrato de 10 años. De 10 años. Sí, de 10 o 12 años. Quedaba un buen tiempo. Y eran como 250 millones de dólares. Entonces, ya se le está acabando porque hace mucho. No le quedan para el año. Vamos a buscar ese dato. Hay que buscar el dato. Pero yo sé que le quedaban unos años cómodos. Vamos a buscar ese dato. Y ellos vieron qué hacer. Es así. Bueno, en otro orden y a modo de noticias flash. Ayer, la vicepresidenta de Argentina sufrió un atentado. ¡Wow! Hubo frente a su casa, de hecho. ¿Qué? La multitud se acercó a saludarla, se aglomeró. Y alguien, frente a su casa, alguien sacó una pistola y le apuntó en la cara. Que la pistola se encaquilló. De inmediato atraparon al muchacho. Es un argentino, un brasileño de treinta y tantos años. Está preso. El arma estaba cargada. Tenía cinco balas y por algún motivo se encaquilló. Porque Dios dijo que esa no era su obra. Pero también, chicas, yo quiero que ustedes me acompañen en esto. ¿Sabes qué? ¿A mí me pasó eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron eso? ¿Un atraco? ¿O tú ibas a matar una presidenta? No, a mí. ¿Qué te ibas a matar? Es verdad, es un atraco o algo así. Sí, un atraco o algo así. Oh, tú supiste que... Tú debías ir a la iglesia y es esa mala vida que tú tienes. Tú supiste, tú supiste, eso por eso estaba hablando yo, oye, oye. Yo encamino a la universidad. Empezando el guatrimetre. ¿Qué? Para que esté, así, empezando a la universidad. Pero yo no sé por qué te ibas a matar. Llámanos y cuéntanos cómo te iban a atracar. Para que tú te... Para que tú te... Eso fue un trauma, un medio trauma. Eso no trae nada. O sea, yo no lo proyectaba, pero de noche había un par de sueños. Claro, pesadillas. Ay, bien. Al borde de la muerte. Oye, y eso como que, en un sentido, tú como que se te va, se te olvida. Don Vitielo, por eso fue que no acabó la universidad, dije, porque se fue el otro, oye. Se te olvida. No, yo no fui ese día, dije, yo no voy, ¿para dónde yo voy? ¿Para dónde? ¿Para tu casa llorar. Ay, Dios mío. Qué difícil. No, no, que tengo una noticia más, Pamela, que quiero que me acompañen. A ver si ustedes están de acuerdo. Ahora está de moda lo inverso. Nosotros somos quienes pedimos matrimonio y nos arrodillamos. Por ahora hay una tendencia de que mujeres se arrodillen y pidan matrimonio ahora. Tú mamesa. Las reglas del juego están cambiando, aunque la tradición indica que el hombre es quien pide matrimonio a la novia, hay mujeres dispuestas a romper con este estereotipo. Es el caso de la actriz Vanessa Villela, una mexicana quien sorprendió a todo el mundo al colgar en sus redes un video donde le pide matrimonio a su pareja, un fotógrafo llamado Tom Freud. ¡Wow! Propuesta sorpresa para mi príncipe, aunque ahora es su turno, escribió la actriz mexicana. ¿Tú sabes qué? Yo creo que está bien. Y Elisa le pidió matrimonio a Susi. Es válido. Es un muchacho amigo mío. Es válido, pero tú sabes algo, tú sabes algo. Yo creo que pasa igual que con el hombre. Cuando tú haces eso, tú tienes que tener una seguridad muy grande de que habrá un sí. Ay, Dios. Y uno pide matrimonio y, señor, uno se prepara porque uno no es loco. Tú con una relación de amores que nunca han hablado de planes a futuro. Tú no puedes ir y que a tirar. Que no tienen una planificación de nada. O sea, tú no vas a venir de que, ah, bueno, déjame pedirle matrimonio a esta persona. Exacto. From nowhere, de la nada. Porque ahorita esta gente te dice que sí y es por el apuro, ni siquiera te ama. Pero usted estaría dispuesta. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no. Yo no. ¿Tú sabes por qué? Porque, mira, amigo, oiga qué es lo que pasa. Primero que todo, buenos días, familia. Muy buenos días. Quiero abrazar a toda la persona a tu orden. Que se toma su tiempo para atender a los demás. Dios lo bendiga. Y luego dicen, se cayó el sistema. Mejor dicho, no ha subido. Wow. Señor es mi pastor. Mira, yo no lo haría ya porque yo he ido aprendiendo conforme a los pasos de mi corta edad. Oye, ¿de qué corta edad? Que hay cosas que el hombre. Es una profesora, depende de cómo tú la ves. Sí, hombre. Yo soy una minor. Hay cosas que le corresponden al hombre. Y cuando nosotras las mujeres asumimos eso sin quererlo, podemos castrar la parte de ellos, de su masculinidad. Yo creo que cuando un hombre, hay tradiciones que no deberían de violentarse tanto. A propósito de toda esta inclusión y todo esto de. De la nueva masculinidad. Ajá, y de la nueva femineidad y demás. Loco. Yo no sé, men. Yo soy muy en ese sentido hecha para adelante. Pero en verdad yo no sabría cómo reaccionar. Dice que tú eres mi novio y yo te mandé flores. Yo también mandé flores en algún momento de mi vida. Un abrazo para mí. Sí, mija. Gracias. Sí, amiga, pero eso no es nada. Está bien, pero lo que quiero decirte es. Sí, pero comparado con pedir matrimonio, ¿verdad que no es nada? Eso es verdad que no es nada. Como dice uno, Globo, y un Mary Me, y una mujer en casa. No, entonces, qué sé yo. Hay cosas, de verdad, mujeres, que no, men. De verdad, yo los respeto. Ahora viene la feminista, que viene esto. Y además eso puede ser un force. Si esa mujer desesperada por casar, si tú no tienes eso, un force durísimo. O sea, es como que, ajá, yo siento que hay un force. Señores, pero pasa igual con los hombres. Muchos también son forces porque están desesperados y quieren amarrar a esa pana. Muchas veces es así. Aunque, ojo, la mayoría, el hombre que decide, no voy a generalizar, pero el hombre que decide pedir matrimonio porque la mujer quiere. Sí. En su mayoría. Porque te tiran en directo. No, 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 no. No es algo del hombre intrínseco de él que hacer ese parafernal y ese choo. Ya ha habido muchas luces de que es hora. Claro, y además. Las amigas. Las amigas. No, no, no. Por ejemplo, si yo tengo un novio y ya pasamos la etapa de noviazco y tal. Ahí da mamera. Cinco años juntos. No, ¿cómo cinco años? Yo no le hago cinco años. Nada más caiga presa, Dios me guarde. Toco mavera. Oh, mira, son treinta y cinco, tú talaga. Si tu novio caería presa. ¿Y qué? Si tu novio caería presa. No, para la victoria llevase. No, perdón. No, no, no. No voy a responder esa porquería de preguntar. Es más, ni nos metamos en eso. Pero yo sí lo haría, yo sí lo haría. ¿Y a la cárcel? No, yo sí pediría matrimonio. No, porque si yo tuviese una pareja y le pasara una cosa desafortunada, y obviamente yo sé que él es inocente, ojo, no que es un delincuente. Porque, ojo, la que lo cometió fui yo y él le está poniéndose por mí a cumplir eso con él. Ah, pero ahí sí. Ah, que él cogió el de bol. Claro. Eso se puede, ¿verdad? Eso es lo mínimo. Sí. O sea, si tú cometas un crimen, yo puedo decir que... No, pero hay que disfrazarlo desde el principio para que crean que fue. Pero disfrazado, que nada más lo saben tú y él. No, es que lo encontraron a él con las manos en la masa y tú vas y le dices, ay, no, fui yo, mejor meta. Él siendo el hombre macho masculino, toma el error. Dice, no, yo voy a ir por ella a la cárcel. Pero explícame, ¿por qué tú lo harías, Pamela, por favor? ¿Por qué Vial le saltó con la cárcel? No sé. Pero quiero saber tú, Pamela. Cállense la boca. Quiero saber tú, Pamela, por favor. Yo lo haría siempre y cuando yo tenga la seguridad de que es una relación estable. Es un tema que ya hemos conversado. ¿Tú te arrodillé, Yaría? Por ejemplo. ¿Tú con esa rodilla mala? Yo con un año de novia con mi esposo. Con un año de novia con mi esposo. ¿Tú lo pensaste? No, nosotros hicimos nuestra cuenta de banco. O sea, que eso no fue a otro lado. Claro. Sí, y al año siguiente fue cuando me pidieron matrimonio. Qué bella. Pero nosotros con un año... ¿Cuánto tiempo duramos de engagement? Casi tres años de novio. Pero a un amigo le pasó lo mismo y... ¿Qué? Eso es otra... Mi amor, es que esa relación no estaba para eso. A ver tu cuenta, Elía. Tras la pausa, familia. Tras la pausa queremos escucharte y saber si tú estás de acuerdo con eso. Tu mujer que me escucha lo harías. Y tú, varoncito, ¿accedes a eso? ¿Sí o no? Ya volvemos. Ni lo que, ni lo que, ni cuerdo, ni cuerdos. Ni lo que, ni lo que, ni cuerdo, ni cuerdos.